Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video Donde les voy a enseñar a como poner RTX a Roblox Así que sin mas complicaciones Empecemos Bueno chicos lo primero que vamos a hacer es irnos al link que les voy a dejar en la descripción Que como tal es este Que es lo de Chathers Roblox Como tal Ustedes simplemente lo que tienen que darle es aca Y pues van a esperar un poco Y simplemente lo van a descargar Y esperan a que se descargue igual Le van a descargar de todos modos Bueno chicos una vez totalmente descargado el WinRar El archivo WinRar que es de Chathers Roblox Lo vamos a tener aca Lo van a hacer primero antes de cualquier cosa Van a buscar Roblox Y van a buscar pero es Roblox Player Listo Le van a dar click derecho y le van a abrir ubicación de archivo Despues le van otra vez abrir ubicación de archivo Lo que van a hacer es copiar Y copiar por momento Control C La carpeta esta pero por momento Y ya después vamos a lo que va a hacer Es extraer aquí el archivo de WinRar Una vez extraído Lo que vamos a hacer es simplemente abrirlo Y listo gente Van a encontrar varios archivos como tal Este es el Unclocker O sea si quieren descomponerlo Que es esto Lo que hace que se quite el límite de FPS Si lo quieren descomponer Lo va a hacer lo mismo de extraer aquí Y pues bueno lo importante es activar los Chathers Así que le vamos a dar click Vamos a abrir esto Y lo que vamos a hacer Es darle a Select Game To Install Y lo que copiamos y pegamos A lo que habíamos copiado antes Le vamos a pegar acá Y lo que vamos a hacer es darle A Roblox Player Beta Y le vamos a abrir Y lo que le haremos es darle Open Health Y le haremos sí Y acá simplemente darle a OK Que es como tipo todo lo que vamos a hacer O todo lo que se pone Por así decirlo Y pues bueno Lo siguiente que vamos a hacer gente Es darle acá Y le vamos a hacer esto O sea lo que estamos seleccionando Le daremos a copiar Y vamos a volver a la carpeta de Roblox A la anterior O sea la de Roblox Player Y acá simplemente lo que vamos a hacer Es pegar esto Y reemplazar los archivos Una vez totalmente reemplazados Lo que vamos a hacer ahora Es probar como tal el juego Bueno gente ya estando en Roblox Lo que vamos a hacer es sencillo Simplemente vamos a apretar la tecla Inicio Para los que no tengan Esta como tal esta tecla Simplemente buscan en Windows teclado en pantalla Y van a darle pues a la tecla Inicio Y pues bueno Ya que le hayan dado Les va a aparecer así Aunque de igual forma Les va a aparecer un mini tutorial Así que de igual forma Le van a continuar Continuar y continuar Hasta que lleguen al Home Como tal Y lo que van a hacer Es darle acá a esta barrita Y le dan Extra Vis O bueno le dan Extra Vis Rechade present Le dan a esto Y listo gente Como pueden ver Ya tendremos los gráficos Literalmente con Un RTX explotativo Que wow Es increíble Como se ve Roblox Incluso podemos enfocar Las cosas con el mouse Así de genial se ve Y el reflejo Y en la noche Y todo eso Y pues bueno gente Sin nada más que decir Espero que les haya gustado el video Que de verdad Les ha gustado el video Y pues bueno gente Nada sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.